Lo que pasa en el país y el mundo es la voz de sus protagonistas. La actualidad al instante en MQH Radio. Alejandro Mancuso está con nosotros al aire. Alejandro, mi nombre es Juan Cutrera, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Cuatro años atrás, junto con Diego Maradona, ustedes estaban llevando y tratando de que la Argentina llegue a lo más alto en Sudáfrica. Hoy la selección con Sabela quiere y va en busca de ese objetivo con un plantel que no es muy lejano al que armó Diego en su momento. Sí, es bastante parecido. Estos son momentos difíciles, ¿no? Porque tomar la decisión de dejar un muchacho afuera que después te acompañó prácticamente toda la eliminatoria es difícil para el cuerpo técnico. Pero bueno, quedó un muy buen plantel, yo le tengo mucha fe y ojalá que podamos estar en la final. Sería un broche en un país increíble, un broche de un mundial tremendo. Alejandro, buenas noches. Lucas Milo, si te saluda. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo estás? Quería preguntarte exactamente, recién estábamos hablando del tema de los arqueros y de Sergio Romero, que tal vez fue uno de los más cuestionados y desde el Mundial 2010 para acá, tanto para ustedes como para el técnico hoy en día, Sabela no tuvo ninguna duda. ¿Cómo lo ves vos a Sergio con esta inactividad que tuvo? Sí, es lo que más me preocupa, no solo a la de él, a la de Mariano, a la de Andújar también. Sí, pero bueno, o sea, a ver, Romero, vi que Sergio es extraordinario, es un arquero increíble. Yo creo que Sabela lo debe estar viendo muy bien para darle la titularidad, pero no creo que tengamos problemas ahí. Yo, la verdad que me tengo mucha fe, ojalá que Argentina pueda estar dentro de la final, porque sería muy bueno y ojalá que nos enfrentemos con Brasil, porque sería históricamente algo increíble, increíble, que nunca pasó. Entonces, yo soy optimista, también estoy pensando como hincha, no estoy pensando, viste, como, a ver, con la lupa de decir, está muy bien acá, está muy bien allá. Tal vez un poquito el sentimiento del hincha me traiciona, ¿no? Y yo recuerdo Di María en el 2010, en el Mundial, luego del Mundial, dijo, él no se había sentido cómodo por izquierda. Y hoy juega por izquierda, y se ve que le han cambiado el chip. Eso es lo que pasa, y esas cosas, cuando las escucho me río solo, ¿sabés? Porque digo, mirá, vos, qué increíble, es el mismo dibujo táctico. O sea, la mitad de la cancha hoy es Gago, Mascherano, Di María. Y la nuestra contra Alemania fue Maxi Rodríguez, Mascherano y Di María. O sea, y después Messi, Higuaín y Carlitos Teve arrancamos nosotros. Y hoy es Messi, Higuaín y el Kun Agüero. O sea, el dibujo es exactamente el mismo. Por eso me gusta, ojalá que Isabela lo pueda sacar adelante. Y yo creo que cuando necesitará meter refuerzos a la mitad a la cancha, lo va a meter. Y tenemos un poco todas esas dudas, si verdaderamente van a jugar los cuatro en partidos, por ejemplo, si te toca Alemania, si te toca España, si te toca un rival fuerte. Y bueno, eso es lo que hay que ver, ¿no? Porque con nosotros pasó lo mismo, pero justo el partido anterior lo jugamos contra México, en donde hicieron goles prácticamente los tres de arriba estuvieron intratables. Y después nos costó muchísimo sacar a uno, y de hecho no lo sacamos. Pero yo creo que Isabela, las veces que se lo vio jugar una final, o jugar algún partido decisivo, ha colocado mucha gente en la mitad a la cancha. Creo que el fuerte de él siempre arranca de ese lugar. No quiero dejar pasar, porque vos lo tuviste y lo tuvieron a Carlitos Tevez. La no incorporación de Carlitos Tevez fue lo que causó, creo que conmoción en el mundo periodístico en este último tiempo. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que no está por un tema del plantel, por una decisión plenamente técnica? No, para mí pasa por lo futbolístico, no creo que pase por lo grupal, porque con nosotros nunca tuvo ningún problema, Carlos. O sea, eso es lo que a mí me extraña. Yo creo que es un tema puro y exclusivamente futbolístico, que Isabela debe pensar que no encaja dentro de los once que él tiene. Y Carlitos, una cosa es tenerlo jugando el título, otra cosa es suplente. Suplente es pesado, o sea, la gente empieza a correr el nombre de él. Es complicado tenerlo a Carlitos afuera. Me imagino que lo pensó desde ahí, porque problema grupal no hay exactamente ninguno. Messi con nosotros en el Mundial no pudimos meter un gol, pobre. Si ahí Messi hubiera hecho algún gol, seguramente él también se iba a poder agrandar futbolísticamente, entraba en confianza, o sea, todo cambiaba. Pero para mí Messi hizo un buen Mundial, sin gol, lógicamente. Y la vida de él es el gol también. ¿Cómo era con ustedes en el 2010? Con nosotros un líder, pero en silencio, un tipo que no habla. Son líderes sin gritar, son esas características que hay que respetarlas. Son personalidades que son así y no le pidas que aliente a un jugador, que grite, que putee, porque no, ese no es Messi. Messi hizo otra cosa. Desde el silencio te mantiene el respeto y, bueno, son líderes naturales. Hay líderes que vos lo tenés dentro del vestuario que no pueden parar de gritar y le pedís hasta que se callen, porque son insoportables, que es el Gringo Heinze, no para un minuto a hablar y habla y grita y ordena y le habla a uno, le habla a otro. Y después Messi, bueno, es líder de otro lugar, sin abrir la boca, ¿no? Pasaron cuatro años, Mancu. ¿Por qué crees que, bueno, ya se habló demasiado sobre ese tema, pero fue tan así? ¿Por qué la dirigencia del fútbol argentino no quería que vos sigas el Diego 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 un paso al costado? Mirá, la verdad no tengo ni idea. O sea, acá se nombró de todo. O sea, me nombraron a mí, lo nombraron al profe señorín, al médico, al otro. La realidad que a veces es difícil decirle las cosas a Maradona en la cara. Sí. Entonces es muy fácil agarrar siempre la gente que tiene alrededor. Lo que pasó, ya llevamos cuatro años y la verdad que me tiene sin cuidado, ¿no? Hoy la realidad marca de que en ese momento si Argentina superaba a Alemania y llegaba a la semifinal, todo hubiera cambiado, me imagino. Bueno, pero bueno, nada, te vuelvo a repetir, fue una muy linda experiencia en lo personal, la que viví, haber estado en un Mundial es increíble. Por eso, como te decía antes, ojalá que Argentina pueda ganarla, porque al haber estado en un Mundial, sé lo que se sufre, sé lo que Argentina sufre por la camiseta. Bueno, te agradezco, Alejandro, la verdad que es muy amable de usted habernos atendido y estar junto con nosotros en esta mesa. Bueno, muchas gracias para todos y buena noche a la audiencia también. Martes, de 20 a 22, por MQH Radio. 5 a 0, una goleada al deporte.